Música Es la joya de los lugares que tenés y es el que me gustaría trabajar un lugar que no tiene otro destino que ser el lugar emblemático de Asunción que si viniste Asunción tenés que venir a disfrutar y además, a ver, yo creo que la gran invitación es a empaparse un poco de todo lo que hay atrás de esto de la historia del palacio, de la historia de la manzana Yo vine a Paraguay invitado a cocinar jamás estuve en mis planes de vivir tener pareja en Paraguay o desarrollar cosas en Paraguay Pensé por ejemplo que la noche y esa terraza obviamente iba a funcionar pero pensé que el tema del flujo del mediodía o de la mañana había que ponerle un poquito más de trabajo y que iba a surgir Ha sido vasallante desde las 10 de la mañana nunca para de llegar gente Música En la carta sí tenés algunos toques de alguna cosita típica uruguaya y después por ejemplo tenemos una canasta de cosas típicas donde tenés el beguiú, tenés el pastel mandió son cosas que yo no sé hacer o que sí sé pero que no es mi especialidad y ahí por suerte tengo a los chicos que son todos paraguayos Tener la oportunidad de hacer esto en un lugar como este es un sueño y lo más lindo del sueño es darte cuenta que hay muchos lugares más que hay todo un centro histórico para recuperar y que todavía queda tela para cortar Tener la oportunidad de hacer esto en un lugar como este Tener la oportunidad de hacer esto en un lugar como este